hola que tal estudiantes y visitantes aquí comienza tu masterclass en tu escuela de belleza gratuita conmigo si gloria pelo tu maestra esto de celebrities y de estrellas de cine realmente me está gustando mucho que les parece este look que les parece este cambio que yo les hice inspirado nada menos y nada más en esa gran estrella de cine marilyn monroe yo no soy blanca no soy de pelo platinado no tengo los bellos ojos que ella tenía pero también tenía ganas de lucir como ella y tú y yo lo podemos también hacer bien explicado paso a paso a quien no le iba a seducir los labios rojos sus ondas también nosotros no las podemos hacer y esta es la clase que les preparé hoy paso a paso lo vamos a lograr y lo mejor con maquillaje que no tiene que ser siempre de alta gama utilice algunas marcas conocidas y también marcas económicas y aquí comienza nuestra masterclass marily monroe para mujeres normales grandecitas como tú y como yo y comenzamos esta gran clase nos vamos a inspirar como dije al comienzo en esta gran artista y lo vamos a ir modificando un poquito para que tú y yo y todas las que quieran este look realmente se lo puedan hacer yo lo insisto mucho porque es creado y además fue enfatizado en una mujer que tenía los ojos como yo digo completamente droopy o tristes hay muchas personas que lo tienen así y sin embargo aún todavía no han sabido qué hacer con sus ojos o que se les vea bonito el delineador y es por eso que yo escogí esta masterclass para explicarles a ustedes bien fácil cómo pueden acondicionar este gran look para ustedes mismas y yo voy a comenzar a igualarme el párpado móvil con mi corrector como ustedes siempre ven que comienzo nuestras clases y además ya mi piel está completamente hidratada hace más de media hora que la crema se absorbió es más y le puse una segunda capa de hidratación ahora me voy a poner mis parchecitos anti ojeras que aquí los tengo para mis párpados voy a utilizar el corrector número 5 el nombre es de la marca tonos revolución colombiana lo voy a secar muy bien y asegurarme de que el pigmento esté muy bien adherido al párpado móvil y ella utilizaba mucho toda la parte clara del párpado móvil para darle aún más luz pero tenía dos tonos en la bola del ojo ella se ponía un color más claro que en el resto del párpado móvil y únicamente utilizaba un solo color de transición marcándole muy bien la cuenca del ojo y eso es lo que vamos a comenzar entonces vamos a manejar dos colores claros yo que te recomiendo si eres muy blanca tirando amaril y monro y muy rubia tú te puedes ir por los colores claros como pueden ser un blanco y un perlado se te va a quedar maravilloso si tú eres trigueña como yo morenita como la maestra entonces nos vamos a ir un poquitico como por los colores más beige no tan blanco para que así nuestra pigmentación no nos juegue una mala pasada estas son las sombras que también las compré en la tienda de productos favorables miren qué bello que fue con lo que yo entré antes de esta masterclass también para demostrarles que con productos económicos también podemos lucir como celebrities y también podemos desarrollar cualquier look que a nosotros nos guste lo que les dice la maestra siempre la belleza no tiene presupuesto porque es tantos productos que nos podemos siempre acomodar a nuestro propio bolsillo y estas sombras miren qué lindas ustedes ya me han visto manejar esta marca en delineador y esta caja de sombras me costó 5 dólares y son las que vamos a trabajar y voy a escoger particularmente estos colorcitos de aquí mírenlos acá para el párpado móvil vamos a ponerlo muy protagónico en la bola del ojo déjeme decirle que la pigmentación que estoy haciendo en este momento está fantástica y el producto es de gama económica como tiene un poquitico de frost y un poquitico de brillo yo les recomiendo y en especial en el párpado y en la bola del ojo que lo pongamos de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo y si tú ya eres grandecita como la maestra no se te olviden estas rayitas dentro de las pestañas que quedan sin pigmento ahí lo tiene la forma de difuminar yo no estoy estrellando los pinceles como una sombrilla abierta en el ojo estoy haciendo movimientos circulares de un lado al otro en forma de para brisas mí como que estuviera siendo y también le hago formas circulares para que el pigmento quede muy bien adherido súper fácil yo sé que esto lo van a desarrollar en cinco minutos ustedes yo espero ojalá que algún día me compartan todas las fotos de todas las cosas que se hacen bueno vamos a continuar con este maquillaje y ahora solamente nos queda hacer un color de transición ella siempre marcaba muy bien el ángulo exterior del ojo para ayudarse a levantar aún más su expresión triste de los ojos cuál color quieres aplicarlo tú bueno yo te recomiendo que sea sobre los tonos cálidos ella siempre los utilizaba los café muy medianos los café claros los tonos ladrillo muy poquito porque pronto le volvían sus ojos azules rojos con impresión de rojo por eso era que ya mejor se fue para todo lo que fue los tonos cálidos para eso yo voy a utilizar este tono de la misma paleta y sigo utilizando el mismo pincelito entre más simples sean las aplicaciones ustedes más rápido aprenden y más posibilidades tienen de desarrollar el look sin ningún tropiezo y si tropiezan pues bueno me limpio y vuelvo y comienzo hasta que realmente yo misma quede satisfecha con todo el resultado lo vas a poner en todo este ángulo bien fácil hasta aquí y hasta aquí me lo van a pigmentar de esta forma después vas a coger un pincel completamente limpio y lo vas a difuminar con lo último que te quede en el pincel lo puedes correr un poquito más para el ángulo interno del ojo bien fácil bien explicado pasito a pasito pincel completamente limpio y volvemos a esta difuminación miren qué fácil lo hago despacio para que ustedes puedan visualizar muy bien y aprender mire mire bien característico fue su delineador que siempre era en forma ascendente y tirando al final hacia arriba y lo vamos a hacer muy delgado en esta parte lo vamos creciendo en la mitad justo cuando lleguemos a la bola del ojo y lo vamos a ir haciendo ascendente para que suba y sea más grueso en la parte final y para mí delineador la línea de l'oreal infalible 24 horas delineador en gel y realmente funciona es económico y fácil de conseguir en cualquier país muy delgado más grueso más largo y hacia arriba es muy primordial que tú sepas hacerlo para que puedas jugar y así cambiar la forma de tus ojos me voy a cubrir un poco las ojeras y después voy a pegar las pestañas para que ustedes vean que esto es un cambio increíble ella como jugaba con las pestañas y el porqué y aquí lo vamos a aplicar este look está tan fácil que está en las capacidades de todas poderse lo hacer vamos a continuar con las pestañas y esto si era una parte muy característica del look de marilyn monroe ya que a ella siempre le gustaban igual que su delineador en forma ascendente y que tuviera más énfasis en los ángulos exteriores del ojo porque así ella podía poner uno o dos pedacitos más volviendo los más dramáticos y así su tendencia hacia abajo se veía superada con las pestañas el delineador y la iluminación en el hueso de la ceja explicadito explicadito sé que lo podemos hacer acuérdese que en la cajita aquí abajo de información les dejo el link directo de estos productos tanto de pestañas postizas como de pegas de pestañas todo lo que debes de saber y las pestañas también como ponernos ahora yo las voy a poner en la mitad una vez que tus pestañas estén completamente secas y tengan la forma y la posición que tú realmente escogiste es hora de retocar nuevamente el delineador y lo vas a hacer aún más dramático si tú quieres para que cubras todas las líneas de las pestañas y así unifiques las pestañas postizas con las pestañas naturales miren observen ven lo que están haciendo yo mire mire pestañas y delineador finalizado vamos a continuar con la piel y nuestra inspiración marilyn monroe le gustaba que su piel se viera muy natural ella la humectaba muchísimo y después hacía una mezcla homogénea entre base e hidratación para que así logrará ese look como húmedo porque no era muy fanática de las pieles mate entonces eso es lo que vamos a ver a continuación le voy a agregar un poquitico a la base de este aceite para que así me quede aún mucho más liviano lo tenemos mire lo voy a poner de esta forma este aceite hidratante y así la base que es completamente mate y de full cubrimiento la vamos a volver un poco más liviana y así vamos a lograr que se vea ese maquillaje así como húmedo como muy muy livianito casi porque con las gamas económicas también podemos ser celebrities se ve con mucho glow pero no está grasosa y eso me encanta porque a ella también le gustaba mucho que su piel se viera así dovey y no era muy amante al polvo eso lo leí yo en su historia como lo declaraba su maquillista ya ustedes vieron la clase de contorno e iluminación entre yo esto no se los voy a explicar yo te estoy dando una inspiración una técnica tú manejas la intensidad los colores el tamaño de las pestañas en fin que a ella le gustaba el blog rosado o pink bueno y si el tuyo es mandarina y te gusta el mandarina bueno pues ponte el mandarina yo te doy una técnica y tú la acomodas para tus necesidades marcan pero también difuminan no me vayan a dejar esas rayas hay marcadas que yo ya les di la masterclass como nos contorneamos y como nos iluminamos se las voy a dejar aquí mismo ojo para que la repase ya que nuestro rostro está completamente contorneado yo quiero finalizar los ojos para que ustedes vean cuál era la inspiración ella que se hacía y utilizaba dos lápices con el café hacía una línea en el ángulo exterior del ojo no paralela al delineador la sacaba hacia afuera y después la iluminaba con un lápiz blanco y eso es lo que vamos a hacer a continuación y esta línea café solamente va hasta la mitad de la bola del ojo hasta aquí no la vayan a hacer hasta aquí porque ella la empataba con la línea blanca entonces nosotros nos vamos a hacer la café de la mitad de la bola hacia atrás ahora lápiz blanco y a éste le vamos a hacer mucha fuerza de la mitad de la bola hacia adentro aquí lo tenemos ahí lo tiene ahora con el mismo lápiz le vas a poner un poquitico de línea en la mitad de la café y la negra y ella daba una ilusión de luz óptica de esta forma vamos a seguir dándole forma a esta inspiración de marilyn monroe y nos tocan las cejas yo voy a utilizar este gel de cherry molla sus cejas le gustaban bien altas y bien arqueadas para así ayudarle más a la expresión de su ojo nos vamos a iluminar y a poner su color favorito que era el rosado o pink en las mejillas observen cómo me quedó la piel así con mucho brillo y eso lo logré con la base de la color y este primer o aceite co de 24 kilates gol que no es nada grasoso es súper hidratante y me le dio este acabado a la base recordándoles que tampoco la selle con ningún polvo como hacía nuestra inspiración marilyn monroe vamos a continuar con los labios y aquí no hay color que escoger porque ya fue la pionera del rojo naranja y del rojo intenso esas eran sus gamas de colores que ella más utilizaba siempre entonces la que le gusta el rojo perfecto y si no pues se lo hacen del color que ustedes más les guste pero la inspiración era el labio rojo con el arco de cupido muy definido y muy bien marcado con delineador de lápiz primero y después lo vamos a rellenar con nuestro color preferido a ella le gustaba en las bases la compañía más factor y en los labiales definitivamente le gustaba mucho la línea de l'oreal que es la que yo voy a utilizar en esta mini paleta y voy a utilizar el color rojo y no podían faltar las típicas ondas de su peinado yo me corté el cabello como ustedes vieron en social media que había hecho un cambio de look y ahora voy a utilizar el hairspray o la laca de la compañía también colombiana nascar y voy a acabar de darle forma a mi peinado como me divertía haciendo este look realmente de estrellas de cine para mujeres normales y grandes citas como tú y como yo mira que si se puede hacer lo podemos hacer con marcas económicas y en la comodidad de nuestra casa para lucir así como celebrity todos los días hechos por ti mismo no se les olvide suscribirse compartir el canal y además recordarles que tenemos una cita la próxima semana aquí en tu escuela de belleza gratuita conmigo si tu maestra